Murata Marca Chirigila Cuyacanaca Atorazanacaro, Tatoxarokiyane, Akirigila Cuyacanaca Tauquitipo Nacaja, Pulpanicharakiwa Deiza Comunidad Iskuanes, Coquita Distrito de Pomata Taui Pasti, Sátiles Ollazuyo Patapamba, Marca Chirigila Cuyacanaca Hiwasana Kakoon Phamasa, Ibarbar Kazamcha Hacasa Ikharaktana Asnohğa kendasi 이거를 Ki Moksho Menaka Hadiwardong haters Satapajaha kaitanya Kum unuywa do ganasa kum aci dar Kum unuywa do ganasa kumй aci dar Así es el saludo respectivo. ¡Gracias! 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 Anunciamos que después del aparate se ha visto el conjunto autóctono Saúlis a la crucero de Acura y la categoría A se ha visto por favor En la danza los satiris de la comunidad Iscuani en la categoría B ¡Aquí está! El aparate se ha visto que el aparate se ha visto en la categoría Banda de Salaciano que se ha visto en la categoría Ecos Andino que se ha visto en el aparate y se ha visto en el aparate ¡Gracias! 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 Omarito, el número 6, por favor, el número 6 comunique inmediatamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!